Saludos cordiales y secretarias de mi canal GrecoRomano2, mi otro canal. Bienvenidos, estamos una vez más acá para ver una batalla de la Liga del Clan que tuvo lugar en 2023. Y vamos a ver nada más y nada menos que la final. La final se divide en dos partes, chicos. Tenemos en primer lugar esta que aparece aquí arriba, ¿no? Dice Macedonia y Egipto. Me parece que esta es la más vistosa de las dos porque las otras son de bárbaros. Así que hoy veremos bárbaros y mañana veremos la otra que es la que tiene Cachero, la que son precisamente griegos, ambas facciones. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a ver esta batalla. Batalla muy interesante, batalla de final, así que seguramente notaremos esa tensión. Y quiero que sepan que ya está teniendo lugar el torneo que dijimos que iba a hacer entre finales de 2023 y principio de 2024. Ya comenzó y, bueno, en caso de que ustedes quieran participar, ya obviamente no hay manera de inscribirse, pero podrían entrar al Discord y apuntarse como suplentes en caso de que llegue a faltar gente. Bueno, tenemos una vanguardia compuesta por unidades de proyectiles honderos celtas. Tenemos un total de cuatro unidades de honderos celtas. Hay caballería, caballería de masili... bueno, caballería masiliana. Yo insisto, esto debería llamarse caballería masaliota, pero bueno, dice masiliana. Atrás encontraríamos a los lanceros y peus. Por acá tenemos otra unidad de lanceros y peus. Sería un total de dos. Por aquí tendríamos tres, cuatro en total de lanceros y peus. El general que sumaría en total entonces cinco. Y en el otro flanco, caballería también masiliana, que es caballería ya media, ¿no? Bastante rápida, óptima para cazar a tropas que se retiran, para acosar flancos y demás. En vanguardia encontramos caballería tarentina en número de dos unidades. Y en cuanto a la infantería, estarían desplegados aquí guerreros celtas. Tenemos un total de dos... no, mira, estos son guerreros celtas que andan con espadas, son espadachines. Y acá tenemos los otros que son guerreros con hacha. Y luego seguirían más guerreros con hacha, que son básicamente el centro entero de los masaliotas. Son guerreros con hacha y solamente a los flancos ha metido los guerreros celtas. Es decir, todo lo que es proyectil... no, todo lo que es caballería es griego en el campo de batalla. Y todo lo que es infantería y proyectil es celta. Una combinación interesante. Por su parte, tenemos acá a los lusitanos que han desplegado honderos íberos en vanguardia junto con honderos baleares. Tenemos dos de íberos y dos de baleares. O sea, se nota ese ahorro allí. Están colocando los baleares, que son un poquito más caros que los otros. Pero en total cuatro unidades de estos proyectiles. Por otro lado, tenemos a las unidades desplegadas en vanguardia de guerreros con escudo veteranos. Tenemos un total de dos, tres, cuatro y cinco unidades de guerreros con escudo veteranos. Atrás de los cuales encontraríamos las espadachinas lusitanas, que son guerreras. Bastante curiosas, por cierto. Eso fue una de las que metieron, que fue bien polémico. Más espadachinas lusitanas, noves lusitanos en la unidad general, que es la unidad como más potente que tiene. Y en el flanco espadachines íberos. En retaguardia encontramos la caballería. Son caballerías escutari. Serían un total de dos, tres, cuatro escutari, cinco escutari. Desconozco si hay unidades escondidas. Es posible, porque los lusitanos tienen algunas facilidades respecto a eso. Y bueno, no sé si notaron ya, pero bajé el volumen porque el capítulo de ayer estuvo un poquito fuerte. Bueno, comienza Masilia. Masilia el Masiliota, o Masaliota mejor dicho. Comienza a mover su caballería a una buena velocidad. Va ahí avanzando. Van los oficiales dando las instrucciones. Su caballería de proyectil va hacia el flanco lusitano. Bueno, cualquier persona que vea esta batalla hacia el comienzo puede decir, va a ganar el lusitano. Porque el lusitano tiene espadachines. Y bueno, tú ves a simple vista una facción griega. La facción griega por lo general trae lanceros. Pero claro, aquí no hay lanceros. Solamente la caballería, la caballería de choque. Bueno, ahí avanza entonces la caballería de proyectil. Los talentinos se van hacia el flanco izquierdo de su oponente. Comienzan a disparar, responde lusitano con los honderos. Está haciendo ahí unos buenos tiros hacia la caballería. Tiene que tener mucho cuidado el Masaliota si no quiere perder a su caballería. Porque le podrían acribillar y destrozar con los honderos. Así que tiene que tener cierta distancia. Por otro lado, hay unas unidades allí que creo que no le había visto guerrilleros lusitano. Me parece que la unidad está escondida. Que se está colocando en una posición para responder a un posible ataque de la caballería. Siguen allí avanzando las unidades. Se colocan en posición los honderos. Parece que están tratando ya de que el enemigo esté en tiro. Ya está a tiro. De hecho, puede que también esté a tiro del balear y demás. Que en breve van a empezar probablemente a cargar sus proyectiles. Veamos. No, mira. Se alejaron en el último minuto. Y hay un estrecho margen allí. ¿Esto qué te conviene? Te conviene tratar de acosar al enemigo para tratar de que él entre en el rango de acción de las otras unidades. Pero es peligroso. Es muy peligroso porque como vimos los honderos se dan vuelta. Mira, ahí está entrando el hondero. Entonces están entrando los honderos en la línea de tiro de los honderos celtas. Pero este se repliega. Temo que va a alcanzar a lanzar una salva el Lusitano. No lo hace. No lo hace. No alcanza. Siguen allí la distancia. Por tanto, seguirá el combate enfocado en lo que es la caballería. La cual se está posicionando nuevamente en retaguardia. Disparando. Hay algunas jabalinas contra las Scutari. Presionando por aquí en el flanco y retaguardia. Mantienen esa formación. La infantería se mantiene perfectamente alineada. La caballería es la que está encargada de agotar, de entretener o de distraer. Como ustedes prefieran. Al Lusitano. Para que Lusitano entonces no pueda estar tranquilo. Para que no pueda preparar un ataque frontal como quizás desea. Y bueno, fíjate tú que ahora está avanzando. Ahora avanza nuevamente. Se coloca allí a posición. Entró nuevamente al rango de tiro de las unidades. Y efectivamente ha comenzado a disparar las unidades de honderos. Los honderos celtas. Pero ojo cuidado con los honderos baleares que están utilizando la recarga rápida. Por tanto pueden hacer un poco más de daño rápidamente a su oponente. Pero para ello hay un despliegue importante de elementos de los masaliotas en el flanco. Que están allí ya de cara al enemigo. Probablemente intenten hacer alguna carga. O probablemente hagan de hecho una carga para desestabilizar a su oponente. De hecho la caballería ahora se está moviendo. Va la buena caballería. Va la infantería también de apoyo. Bastantes unidades. Avanzando a buen ritmo. Parece que van a cargar en breve. Si efectivamente se están acercando demasiado. Ya a esta distancia no tiene sentido que no cargue. Ya a esta distancia tienes que cargar. Pero fíjate que no lo hace. No lo hace. Atrapan una carga de caballería. La caballería alcanzó allí con los proyectiles al lusitano. Y ahora parece que van a entrar en juego las hachas. Las cuales alcanzan a disparar. Y también a destrozar importantemente el daño que le hacen allí a la unidad. Entra la caballería luego atrás. Ahí van los jinetes. Vamos a sacar una foto a esto. Que está tremendo. Está tremendo lo que podemos sacar. Mira ahí jabalinas volando. Pero hay un estrago importante en el campo de batalla. Veamos. Fíjate aquí tenemos a este hombre. Que lo han bajado del caballo. Lo han ensaltado. Lo ensartaron de hecho. Lo ensartaron ahí en la... En la lanza del jinete. Y el combate. Bueno, un combate cruento. Un combate cruento que comienza con mucha fuerza en el flanco. Tenemos ya una unidad de honderos destrozada. Cualquiera diría. Podría ser el balear. El balear podría destrozar a una unidad de celtas del mazaliota. Pero no. Resulta que ahora la jugada de infantería, caballería conjunto, mezclado, proyectil también en el flanco. Le ha traído mejores resultados a esta otra facción. Al mazaliota. Y ahora, bueno, cargan otra guardia. Entorpeza ahí a los lanceros. Los lanceros probablemente querían ir a apoyar a otro sector. Ahora no lo van a poder hacer. Y de paso hay un poco concentrado de proyectiles sobre las espadachinas lucitanas. Las cuales entran a apoyar en el flanco. Va la caballería por ahí un poco a desestabilizar. Pero esa caballería está sufriendo grandes daños. Tiene ahí un total de 50 hombres de 80. Ha perdido un buen número de sus elementos. Pero va más caballería. Vamos a sacar otra foto mejor que la anterior. Porque la anterior no me cuadra demasiado. Veamos. Mira, aquí tenemos a estos dos que están combatiendo. Y está el jinete que viene atrás cargando a toda velocidad. Ahí a destrozarle, ¿no? A destrozarle con la lanza. Veamos. Mira este. Mira esto. Esto también está tremendo. También está tremendo esta imagen. Es que a mí me encantan las imágenes de Rome 2. Y luego después me tengo que pasar no sé cuánto tiempo escogiendo con cuál de ellas voy a hacer la portada. La portada es muy importante, ¿no? Bien. Ahí estamos entonces viendo cómo el lucitano ha perdido cada vez más elementos. Podríamos decir que se encuentra en mejor posición. El lucitano se encuentra en desventaja. El lucitano se encuentra en mejor posición. Aunque también ha perdido algunos elementos importantes. Pero el lucitano está jugando al son de cómo quiere jugar el masaliota. O sea, el lucitano no ha podido tener iniciativa. Las cosas que ha hecho han sido sencillamente responder a su oponente. Y eso en un campo de batalla es grave. Mira, 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 mira. Las jabalinas ahí como llueven. Llevan un montón de jabalinas. Esas jabalinas provienen precisamente de los guerrilleros que están atribuyendo ahí al masaliota. Aprovechan de hacer una carga los escutari y también los espabachines. Se retiran momentáneamente las unidades del masaliota. Pero también están agrupándose en este sector. Donde ya tienen alguna unidad allí en un combate intenso. Por otro lado, logran destruir a una unidad que eran los celtas. Los lucitanos le rodearon allí y la aniquilaron por completo. Pero no puede cantar victoria todavía. Porque quedan muchos enemigos que están en buena posición. Para seguir haciendo... Bueno, para replicar lo que hemos visto en este flanco. Bueno, flanco que ya ha ido gradualmente avanzando y se ha ido comiendo hacia el centro. Y bueno, fíjate tú. Ahora las brechas tan grandes que hay entre los lucitanos que están moviéndose. Y cómo aprovecha la caballería para entrar a saco a toda velocidad. Y destrozar a cualquiera que encuentre mal parado. Ahí habrá hecho un gran número de bajas. La unidad está prácticamente destruida. Son varias unidades que están prácticamente destruidas con esa carga de caballería. Y se aventura el mazaliota a cargar de paso en la retaguardia. Con objetivo claro en las tropas de proyectil a tropas ligeras que tenía por acá su oponente. Por tanto, se va quedando cada vez más desprovisto. Ese buen proyectil de onda. Esa buena cadencia de tiro. Y la caballería cada vez tiene un mayor protagonismo en esta batalla. Y yo creo que una de las cosas por la cual esta batalla, que yo podría subestimarla, ¿no? Porque digo, bueno, es un griego contra un bárbaro. Y también hay muchos elementos bárbaros en el ejército mazaliota. Está siendo muy vistosa. Porque podríamos definirla como una batalla de libro. De cómo se deben utilizar importantes contingentes de caballería helenística, ¿no? Fíjense ustedes ahí como carga. Aprovechen de que la unidad está en movimiento. Hacen la carga y le hacen más daño. Si la unidad estuviera quieta, no le haría tanto. Y poco a poco va destrozándole, ¿no? Ahora el general se encuentra en situación también comprometida. Ha tenido solamente dos bajas. Está combatiendo tanto contra la infantería como con lanceros. Ojo, cuidado con los brazos con hacha. Que tienen modificaciones interesantes. Y recién va a empezar a intervenir. Parece que la caballería del otro flanco y la infantería también, que estaban descansadas. Y ya aquí lo que le queda es prácticamente un paseo de verano. Tenemos un combate de estos íberos contra la infantería y la caballería. Ahí, mira, una carga preciosa. Una carga preciosa entre unos y otros. Con sangre, con mucha sangre aquí. A saco. Van cargando y se van disparando proyectiles. Se van haciendo bajas. Ahí quedan algunos tendidos en el campo de batalla. El general entró con mucha fuerza y destrozó a esa unidad que ya venía con un desgaste importante. El griego tiene un control ahora bastante completo del campo de batalla. Siempre ha estado la defensiva de Lusitano. Pero ahora, como ha perdido tantas unidades, yo creo que ya se ve evidente. Es muy difícil ya que en este punto el Lusitano se organice. Y ahora ha dejado a su general a merced de los proyectiles. Y como se quedó sin proyectil, no puede responder de forma equivalente a esos cuatro onderos celtas que están ahí acribillando al general. Y que en cualquier momento una piedra bien puesta. Bueno, un proyectil podría ser de plomo, podría ser de piedra. Un proyectil bien puesto en la cabeza del general lo manda directamente al inframundo. La caballería sigue cargando aquí. Ya veremos luego la cantidad de bajas que ha hecho esta caballería. Porque la cantidad de bajas no ha de ser normal. Habrá de ser una carga, o sea, un número realmente increíble. El de bajas que tendrá cada uno de estos cuerpos de caballería. Ahí tenemos ahora otra carga. Fíjate, ha cazado la última unidad de proyectil que le quedaba. La otra también está cazada. Ya está ahí pillada completamente. El general se ha desligado al combate en el que estaba. Pero mientras él siga moviéndose, sigue recibiendo proyectil. Y resulta que ahí vemos que ya murió el general. Entonces la moral se va a comenzar a hundir. Y ni hablar también de aquellas habilidades que, por ejemplo, el ritmo de batalla te da una bonificación en unos segundos y luego penalización. Ahora estamos justamente en esa faceta de penalización. Ahora mismo, los elementos que le quedan todavía los citas no son potentes. Todavía puede hacer mucho daño. El general con vida todavía puede hacer daño. Esas unidades que están ahí también pueden hacer daño. Es una infantería pesada. Pero, bueno, la jabalina creo sobre todo que es la que más daño ha hecho durante la carga. Pero viene el general también cargando para... Y bueno, rodeo total, rodeo total. Ahí está más caballería. La caballería también tarantina entra con sus topis. Entran ahí en combate. La unidad general está gastadísima. Ya no le queda prácticamente nada. Entonces, si se llaman, se están desviando. Y tenemos entonces un desplome total del ejército lusitano. Hizo un total de bajas. El Mazaliota 81, 109, 82, 189, 70, 124, 225, 140 y 183. La caballería. La caballería se lució. La infantería tuvo un papel importante. Pueden ver los números de la baja que hicieron. Y sobre todo el proyectil, chicos. El proyectil acá se utilizó muy bien. Fíjense que a pesar de la calidad que tenía en cuanto a proyectil, el lusitano no pudo hacer que sus unidades duraran hasta el final. De repente, si hubiese mantenido sus unidades lejos de los combates, sus unidades de proyectil, sobre todo los baleares, probablemente hubiese hecho un mayor número de bajas y quizás no hubiese quedado a merced de los honderos. Porque los honderos celtas son los que se llevaron la vida del oponente lusitano. Una gran batalla de Thunder, como siempre. Este es un excelentísimo jugador que ha ganado torneos. Es muy competitivo. Desearíamos a algunos que tuvieran un tan buen y excelente comportamiento en Discord. Así como lo demuestra en el campo de batalla. Pero bueno, son cosas que esperemos que se vayan solucionando con el tiempo, con la madurez. Ahí está entonces una gran batalla, una gran victoria de la final. Mañana recuerden que seguimos y mañana viene la batalla. La batalla es buena, ¿no? Esta batalla fue buenísima, fue espectacular. Pero como ustedes saben que yo soy parcial y yo le di prioridad a los griegos, pues luego tendríamos la otra, ¿no? Macedonia contra Egipto. Grandísima participación también de Nahuel. Muy a la defensiva, me hubiese gustado verlo un poco más agresivo. No tan ahí arrinconado por las buenas maniobras de Thunder. Pero hay que ver en la cara medirse un jugador como él. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que pongan sus comentarios ahí, sus impresiones. Y nos veremos próximamente con más. Que los dioses estén con todos ustedes. Hasta la próxima.